Arrancan las competidoras de la primera competencia de la tarde en Golden Gate Field. Saltar rápidamente la yegua Praying to an Angel a tomar la punta. Ataca por dentro Happy East. Se acomoda en el segundo lugar. En el tercero aparece la yegua Belial Forest. Luego trata de movilizarse por el centro de la cancha la yegua Run for My Honey. Penúltima para el uno la yegua Three Dimensional. Mientras que la número tres Sparca se ha quedado en la última colocación. Praying to an Angel está adelante. Ataca Belial Forest por la parte. Estena está solamente a cabeza en el tercero Happy East. En el cuarto Run for My Honey. Luego trata de movilizarse Three Dimensional. Mientras que la yegua Sparca, la número tres, está en la última colocación. 24 exactos. El primer cuarto de milla. Belial Forest por fuera. Pray to an Angel por la parte interna. Cabeza a cabeza. Run for My Honey está en el tercer lugar. En el cuarto Happy East. En el quinto intenta acercarse la yegua Sparca. Mientras que Three Dimensional, la número uno, está última. Pero corre cerca. Solamente seis cuerpos del primer lugar. 48-1 para la media milla. Pray to an Angel está adelante. Sigue la presión de Belial Forest que queda en el segundo a tres cuartos de cuerpo. Mejora Run for My Honey para el tercero. Sparca para el cuarto. En el quinto intenta acercarse a Three Dimensional. Y ahora se queda el dos. Le llevo a Happy East en los últimos lugares. Allá casi rueda. El jinete era número dos. Domina Pray to an Angel. Sparca ataca por el centro. El cuatro. Run for My Honey. Run for My Honey está desplazando. Y Sparca por la parte externa contra la puntera. Cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield. La yegua Sparca por la parte externa. Está desplazando. Run for My Honey sigue en la pelea. En el segundo. En el tercero viene apareciendo Pray to an Angel. Sparca domina la prueba. Run for My Honey de nuevo contra la puntera que se defiende. Sparca domina. Insiste el cuatro por dentro. Pero tarde ganó Sparca. Segundo Run for My Honey. Tercero en raya para Three Dimensional. Cuarto para Pray to an Angel.